Muy contento, la cantidad de gente que en este momento la está presenciando, la está corriendo, los que están esperando, porque esto no termina solamente en los que están corriendo ahora, sino que después vienen los bebés y por último cierran los chicos con un kilómetro. Tres calos grandes, los bebés hacen 50 metros, un kilómetro los más chicos. ¿Cuánto tiempo llevó esta preparación? Y mirá, vinimos hace 10 días trabajando con esto, la realidad es que el fin de todo esto tiene que ver con la escuela, como ya lo habrán visto, que es la escuela 6, se hace a beneficio de la escuela, colaboró el barrio, está presente, es la escuela del barrio, todos queremos que la escuela esté mejor, y bueno, nada, me parece que es fundamental la participación de todos, ¿no? El deporte es firme, para cambiar un poco la calidad de vida. Sí, totalmente. Yo siempre digo que el deporte es salud, el deporte es inclusión, el deporte favorece cualquier tipo de situación y cualquier tipo de ámbito, es fundamental, lo ideal para los chicos, para que los chicos no estén en la calle, lo ideal para los grandes, para cuidar su salud, lo ideal para todos, para una forma de vida mucho mejor. Gracias. No, por favor. Y la verdad que, te quería agregar una cosita, el laburo que se está haciendo desde la subsecretaría de deporte, es muy grande, ¿sí? Desde los trabajos en las plazas, en los clubes, en la sociedad de fomento, todo el programa que tiene deporte en sí, realmente es un laburo muy grande que se hace en el día a día. Y nada, nos sentimos orgullosos de hacerlo, sobre todo por nuestro querido San Martín. Muy contentos porque, bueno, hubo bastante convocatoria, corren los bebés, chicos de la escuela, y estamos muy contentos. La idea es poder compartir esto y esperar un poco los 130 años que cumple la escuela el jueves 26. Esto es novedoso para Billingwood. Sí, sí, un poco sí. Lo que pasa es que la escuela es un referente importante para esta comunidad y, bueno, valía la pena que días antes del evento, de los 130 años, pudiéramos convocar a la gente y saber lo que estamos preparando para ese día, ¿no? Son 130 años, hay mucha gente, hay mucha historia en la escuela. Sí, la verdad que sí. Cuando yo tomé la escuela en el año 2007, me había ido en el 2001 y volví, sentí una necesidad importante y comprometedora porque quieren mucho a la escuela y de acá han salido exalumnos, si bien cumplimos con nuestra función, importantes médicos, arquitectos, gente que realmente quiere mucho a la escuela y hace mucho para la escuela y es un referente muy importante para ellos. Así que, bueno, contenta de poder compartir con todos ellos. Estamos muy contentos porque es un logro no solamente del municipio, sino de los vecinos, de las instituciones. Estamos organizando, se organizó esto en el marco del festejo del aniversario de la escuela primaria número 6, Juan Martín de Pueyrredón, que es una escuela emblemática en nuestro barrio, ¿no? Es nuestra primera escuela, tiene más de 100 años. El 26 de mayo cumple 130 años. Así que, bueno, es en el marco de estos festejos, ¿no? La verdad que estamos muy contentos porque este es un trabajo que se viene haciendo, bueno, desde que está el Intendente Catopodis al frente de nuestra Intendencia. Y, bueno, la verdad es que estamos contentos porque estamos logrando que el vecino de a poco se vaya acercando. Y de esto se trata, ¿no? De entender que esto lo podemos lograr entre todos, que esto no es el trabajo solo de la municipalidad, solo de la escuela, solo de los vecinos, es todos juntos. El día que podamos entender eso, creo que vamos a lograr cosas mucho más lindas. Y estamos muy contentos porque las estamos logrando de a poco. Sabemos también que para esto se necesita tiempo. Y tiempo bien aprovechado. Y creo que lo estamos haciendo. Contamos con autoridades en las instituciones, en la sociedad de fomento, en las iglesias, en los centros de jubilados. Gente que realmente con ganas de poner para el barrio. La gente de la comisión de festejos, que son vecinos comunes. Y la verdad es que es un día de celebración, realmente. Hubo mucho cambio en toda la gente en Billingwood en estos últimos tiempos. Están más unidos. Entiendo que vamos comprendiendo cuál es el camino. Todavía faltan muchos que puedan y quieran sumarse. Entender que todos tenemos obligaciones, que todos trabajamos. Pero también poder saber que podemos un tiempito, una hora de nuestra vida, podemos dedicársela al bien común. Y de esto se trata, me parece. ¿No es cierto? Digo, me parece que esta cosa que nos han llevado determinadas políticas, de lo cual estoy convencida, en donde cada uno nos fuimos enfrascando en sí mismos. Es el momento de entender que no nos fue bien con esa forma de pensar y proceder. Así que, bueno, ojalá este sea, no el comienzo, porque no es la primera actividad, pero sí sea la continuación de muchas actividades más. Hay un montón de actividades que se hacen en la plaza. Nosotros estamos haciendo actividades en la sociedad de fomento. Cuando digo nosotros, digo municipio, digo la gente de deportes, como hoy, que está la gente de deportes, la gente de tránsito, la gente de salud. Digo, estamos todos con un mismo fin. Las docentes de la escuela número 6, que están presentes hoy, un domingo. Y la verdad es que es una acción digna de valorar, porque son pequeños cambios que uno va notando, en función del conjunto, del barrio. Ya con una maratón es algo diferente. Sí, es algo diferente y es algo por ahí a lo que quizás el vecino no está acostumbrado. Pero la verdad que hay un entusiasmo. Es más, nos ligamos a algunos retos de muchos vecinos que no se enteraron. Y esto es lo que por ahí nos cuesta, porque es difícil que les llegue la información a todos. Entonces, aprovecho este momento para decirle a los vecinos que es muy importante el boca a boca. Si sé de alguna actividad es importante que se la cuente a mi vecino, que se la cuente a mi familiar, que se la cuente a la maestra de la escuela. Esto es, ¿no? Es un poquito cada uno. Y aunque nos parezca que no es importante, sí. El hecho de yo poder comunicar lo que se está haciendo, siempre va a haber alguien a quien le va a servir esto. Bueno, Víctor, a pesar del frío, Bilingüe está de fiesta hoy. Sí, la verdad que un muy lindo día. Para que el evento salga mucho mejor. Con sol siempre los corredores se sienten bien, está fresco. Y por suerte se desarrolló todo bien. Y seguro el trayecto. Y todas las personas quedaron muy contentas. Lleva muchos años la escuela número 6 y hoy lo festejamos con una maratón. Sí, la verdad que muy contentos con poder venir y ayudar a las escuelitas de los barrios, que tanto hacen por los chicos, la comunidad, y mostrándoles que el deporte los hace mucho mejor, los hace más sanos, y los incorpora dentro del ámbito deportivo, en especial acá en San Martín. ¿Fue algo diferente hoy con una maratón? Fue algo diferente porque los grandes eventos se viven de otra forma, pero lo que es barrial lleva el corazón de los docentes, el esfuerzo municipal. Y entonces a nosotros que nos gusta la parte social, es muy especial para nosotros. Bueno, Leo, ¿llegaste primero? Sí, costó un poquito. Nos pasamos en el recorrido, pero bueno, pude sacar diferencia y llegar bien tranquilo. ¿Cuánto hace que venís corriendo? Hace cuatro años que ya venimos corriendo. Todo tipo de carrera. De prueba de calle, de tres kilómetros a maratón, 42. ¿Cómo fue que te enteraste acá? ¿Te avisaron? ¿Viniste, te inscribiste? No, porque vivo acá a cinco cuadras, pasaba por acá, por la plaza, y vi el cartel y me inscribí en la semana. ¿Algo novedoso en Billingwood? Sí, algo nuevo. Tendría, está bueno seguir fomentando este tipo de eventos para que siga creciendo el deporte. S Leslie Más Viva del speakers. Tendría, está bueno seguir el deporte. Tendrá, está bueno seguir fomentando este tipo de eventoscepcional?, Tendría, está bueno Nayakeira, está bueno seguir fomentando este tipo de eventos. Gracias.